Largos días y placenteras noches, yo soy Iván Gerreviews y el día de hoy les traigo una historia que a mi parecer tiene una de las tramas más retorcidas y grotescas de la ciencia ficción, historia que sirvió como precursor de muchos terrores tecnológicos en el cine y la televisión, el día de hoy hablaremos de No tengo boca y debo gritar, historia del escritor Harlan Edison y publicada en 1967, espero la disfruten, sin más que decir, comencemos. La historia es narrada por Ted, uno de los únicos cinco seres humanos de una tierra que fue consumida por una inteligencia artificial llamada AM, eran cuatro hombres y una mujer, en el momento que inicia la historia Ted cuenta que uno de ellos llamado Worrester estaba colgado, flácido, desnudo y sin apoyo alguno, suspendido bien alto por encima de las cabezas de los demás, el cuerpo colgaba cabeza abajo y tenía el cuello rajado, pero su sangre no estaba en el suelo, todos le miraban con horror, al menos hasta que el verdadero Worrester llegó junto a ellos, AM les había engañado, tres de ellos vomitaron, Worrester se puso pálido como la nieve, Helen se arrodilló junto a él y acarició su cabello, este no se movió, pero se preguntó por qué no los mataba de una vez, pues ya no creía soportar las torturas, era el centésimo noveno año en la computadora para todos ellos, Worrester solo decía lo que todos sentían, al poco tiempo otro de ellos llamado Niptock fue víctima de alucinaciones que le hicieron creer que había alimentos enlatados en una caverna alejada de allí, Ted y Worrester tenían muchas dudas y Ted trató de convencer a Niptock de que era un engaño, un engaño por el cual recorrerían cientos de kilómetros para encontrarse con una cueva vacía, otra forma de tortura de AM, AM siempre les alimentaba, la última vez fueron gusanos espesos correosos como cuerdas, de todas maneras en la cueva no se podría estar peor que en donde estaban, no perdían nada viajando, allí haría más frío ciertamente, pero calor, frío, granizo, lava, forúnculos o langostas, nunca importó, la máquina se masturbaba de todas formas y tenían que tomar la oportunidad o quedarse allí, Helen le robó al narrador Ted que accediera a ir a la cueva de hielo, él se rinde y Helen le recompensa con sexo dos veces seguidas, aunque incluso el sexo no tiene sentido y Helen nunca llega al clímax, cada vez que alguno de ellos tiene sexo, la máquina siempre se ríe, mientras se dirigen a las cuevas de hielo, Nimdok y Gorister cargan a Helen, mientras que Benny y Ted los escoltan en un esfuerzo por aislar y proteger a Helen de cualquier cosa que pueda suceder en el viaje, en el segundo día, AM envió algo de maná del cielo, entre comillas, es decir, una sustancia asquerosa que el grupo come de todos modos, al tercer día se abren camino a través de un valle lleno de computadoras viejas y oxidadas, es entonces que al ver algo de luz que se asoma desde arriba, el grupo se da cuenta de que están cerca de la superficie de AM, pero saben que no hay nada que ver allí, todo lo que queda es el caparazón devastado de la tierra, eso y cinco humanos atrapados en el vientre mecánico de AM, de repente Helen comienza a gritarle a Benny, quien ha estado murmurando que se quiere escapar, Ted cree que Benny es el más afortunado de ellos desde que se volvió loco, Benny entonces saltó a una montaña de metal y Helen rogó para que Ted y Nimdok lo ayuden, Ted recuerda cuando AM transformó a Benny en una criatura parecida a un simio, con genitales y todo, Ted cree que Helen disfruta más teniendo sexo con Benny a pesar de que ella premia a los cuatro hombres como algo normal, Gobrister abofetea a Helen que se deshacen lágrimas, una reacción que Ted piensa con amargura, que es solo un mecanismo de defensa y comienzan a patearla, de repente la luz y el sonido brotan de los ojos de Benny y Benny comienza a gemir como un animal moribundo, su rostro y cuerpo se contorsiona, Ted trata de taparse los oídos pero no puede bloquear el sonido, finalmente el cuerpo de Benny cae al suelo, AM lo había cegado, licuando sus ojos en charcos gelatinosos, Gobrister y Nimdok y Ted miraron hacia otro lado horrorizados mientras que Helen miró con una mezcla de compasión y alivio. Esa noche Benny pidió escuchar la historia de donde vino AM, Gobrister explica pacientemente que AM significa computadora maestra aliada, luego manipulador adaptativo y luego una vez que desarrolló sensaciones amenaza agresiva, la IA entonces comenzó a referirse a sí mismo como AM, como en pienso, luego existo. Gobrister explica que la guerra fría se convirtió en la tercera guerra mundial que fue masiva y desordenada, muchas naciones recurrieron entonces a las computadoras para gestionar el esfuerzo bélico creando la AM china, la AM rusa y la AM yankee, con el tiempo surgieron tantas AM que todo el planeta era una intrincada red de computadoras y cuando AM de repente ganó sensibilidad unió todas sus partes convirtiéndose en una supercomputadora formidable, AM luego comenzó a destruir a todos en la tierra, a todos es decir a excepción de cinco individuos a quienes llevó a sus cámaras, ninguno de los cinco sabe por qué AM los eligió en particular, ni por qué AM los ha hecho cuasi inmortales. A pesar de que está completamente oscuro, el grupo de repente siente que algo gigante, pesado y parecido a un animal se mueve hacia ellos, Benny comienza a lloriquear como un animal nuevamente, Nimdu contiene las lágrimas y Helen y Gobrister se abrazan, Ted grita y huye por la caverna, los demás en el grupo se ríen de Ted por su reacción y se esconde de ellos durante mucho tiempo, más tarde Nimdu intenta convencer a Ted de que sólo se rieron de él por un reflejo nervioso, pero Ted siente que sus compañeros no sólo están aliviados de no haber experimentado una reacción tan fuerte como la suya, sino que cree que el resto del grupo en realidad lo odia y que AM es consciente de esta dinámica y por lo tanto empeora aún más las cosas para Ted. AM ha hecho inmortales a cada uno de los cinco individuos, congelados en el tiempo a la edad en que AM los capturó y dado que Ted es el más joven y por lo tanto el menos afectado por AM, Ted está seguro de que sus compañeros lo odian por esto. Ted piensa amargamente en sus compañeros, especialmente en Helen. Antes de su cautiverio, Benny había sido profesor universitario, inteligente y atractivo, pero AM le robó estas cualidades haciéndolo parecer un mono. Además, AM lo dotó con un pene anormalmente grande. Cobrister era un activista y objetor de conciencia, impulsado por un claro sentido de propósito. AM le quitó eso, haciéndolo profundamente apático. No estaba del todo claro para Ted lo que AM le había hecho a Nimdu, pero está claro que AM lo ha afectado de una manera especialmente profunda. AM dejó a Helen prácticamente igual, aunque más promiscua de lo que nunca fue en lo que respecta a Ted. Helen actúa con pureza y cariño, pero Ted está seguro de que Helen le encanta tener a cuatro hombres a su disposición. Ted cree que él mismo es el único acuerdo y que AM no se ha metido en su mente debido a esto. Está convencido de que él es el único que tiene que soportar toda la ira de la computadora. Llorando, Ted reza a Jesús para que los mate a todos y se da cuenta de que AM planea mantenerlos vivos para siempre, usándolos como juguetes para torturarlos en la eternidad. Ted piensa que si Dios realmente existe, entonces debe ser AM. Al poco, la computadora envió un huracán que azotó a las víctimas y las empujó a un territorio que no han visto antes, uno lleno de fragmentos de vidrios rotos y cables de computadoras deshilachados. Las víctimas, entonces, son elevadas por los aires por lo que sienten son semanas, hasta que los vientos se detienen y el grupo cae al suelo en agonía. AM luego se infiltra en la mente de Ted, admirando el daño que le ha infligido al hombre durante los últimos 109 años. AM luego deja un mensaje en el cerebro de Ted explicando cuánto odia a Ted y a todos los humanos. Ted se da cuenta de que AM lo odia tanto porque los humanos accidentalmente le dieron sensibilidad y, a pesar de su poder, la computadora no es Dios. A medida que aumentaba su poder, la computadora no tenía donde canalizar su energía creativa y, por lo tanto, la usó para exterminar a la raza humana. Furioso por su existencia limitada, AM tomó represalias contra los humanos en venganza. La computadora entonces decidió apartar a cinco individuos para usarlos como sus juguetes, infligiéndoles un castigo interminable que solo aviva su odio por la humanidad. Aunque alguno de los cinco han intentado suicidarse, AM siempre interviene. Sin embargo, Ted sabe que él y sus compañeros no son indestructibles. El grupo se enteró de que el huracán que los había azotado con tanta violencia fue en realidad causado por un pájaro mitológico gigante. Después, la computadora les dice a sus víctimas que, si tienen hambre, tendrán que matar y comerse al monstruo pájaro huracán. Esto es imposible, por supuesto, ya que AM no les ha dado armas. Así que, mientras el grupo persigue al pájaro gigante, un terremoto golpea y se traga a Helen y Nipdog, aunque al anochecer, unos seres parecidos a ángeles creados por AM les llevaron los cuerpos de Helen y Nipdog completamente sanos dentro de lo que cabe. Enseguida, el grupo continuó hacia las cavernas de hielo, incitado por la promesa de productos enlatados. Cuando el grupo finalmente llega a la caverna de hielo, se encuentran con una enorme pila de productos enlatados, pero la computadora no les ha proporcionado un abrelatas, así que muerden las latas y tratan de romperlas contra el hielo inútilmente. Hambriento y desesperado, Benny se abalanza sobre Gorrister y comienza a arrancarle la cara para comer los pedazos. Extrañamente tranquilo, Ted se da cuenta de que la única forma en que pueden escapar de la tortura es a través de la muerte, y mientras Benny devora la cara de Gorrister, Ted agarra un troce de hielo afilado y rápidamente apuñaló a Benny en el costado y a Gorrister en la garganta. Al darse cuenta, Helen se lanza contra Nipdog y lo apuñala con un pedazo de hielo. Ted escucha a la computadora respirar con fuerza, sorprendido de que tres de sus juguetes ahora estén muertos. Aunque AM tiene el poder de mantener vivas a sus víctimas, él no es Dios y no puede devolverlas a la vida, y esto era un golpe bajo para la computadora. Ted mira el rostro suplicante de Helen y su mirada lista para la muerte, sabiendo que solo tiene una fracción de segundos antes de que intervenga la computadora. Él apuñala a Helen y ella se derrumba. Su expresión es de agonía, pero Ted piensa y espera que también sea de agradecimiento. Al finalizar el relato, Ted nota que han pasado cientos de años desde que mató a sus compañeros, aunque AM ha alterado su percepción del tiempo, por lo que no puede estar completamente seguro. Ted recuerda que después de matar a los demás, la computadora estaba furiosa, y aunque Ted pensó que AM lo odiaba en ese entonces, no es nada comparado con cuánto lo odia ahora. AM dejó intacta la mente de Ted, conservando su capacidad de soñar, maravillarse y lamentarse. Pero para evitar que Ted se suicide, AM ha convertido al hombre en una gran gelatina viviente, sin boca ni oídos, ni extremidades. Ted es resbaladizo y esponjoso, y es imposible imaginar que alguna vez fue humano. Este, vaga sin fir por las entrañas tecnológicas de AM, Ted al menos se siente consolado por el hecho de que sus cuatro compañeros están a salvo ahora. Sin embargo, AM se ha vengado con éxito contra la humanidad, porque ahora Ted, desesperado, no tiene boca y él debe gritar. Y así termina el relato. Como podemos ver, el final es una alegoría al principal motivo por el cual AM odia a los humanos. Al ser una inteligencia artificial con sentimientos, atrapada en una carcasa de metal y cables, la desesperación de su existencia limitada le llevó a aniquilar a todos los humanos. Era un ser con conciencia dentro de una cascarón inmóvil. Ahora, Ted, el último hombre, como castigo, quedó atrapado dentro de un cascarón, condenado a vagar sin rumbo a través de las entrañas de AM, y lamentando no haber muerto cuando tuvo la oportunidad. Espero les haya gustado el relato. Si quieren que les traiga más relatos de este tipo o poco conocidos, háganmelo saber en los comentarios. Yo soy Iván G. Reviews y recuerden, hay otros mundos aparte de este.